Estoy aquí en la plaza de toro de Roquecelle Center en Nueva York Podemos ver todas las vistas que tenemos, Central Park Todo por aquí, todo por allá El Empire State Enfoca, enfoca para acá Empire State por allá a la izquierda Y nada, una plaza de toro que encontramos aquí en La Solea Y vamos a torear a toda la gente que hay por aquí Venga, vamos a empezar a torear en la plaza de toro de Roquecelle Center ¡Vamos a colonia! ¡Venga! ¡Ole! 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 ¡Rentente! ¡Ale! ¡Rentente! ¡Rentente! ¡Jajajaja! La plaza de toro de Roquecelle Center ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias!